Otro sitio donde se efectuaba lo que era la actividad de colegio. La actividad de colegio son tres días. Son tres días que se llevan en función a lo programado por la asociación de colegios. Yo quiero partir de un principio fundamental. Estas actividades que se van a hacer no son de carácter privado, son de carácter oficial. Y como tal razón, pues revisten la importancia de la parte oficial. No son de carácter privado porque aun cuando el club, la soca, vamos a decirlo así, nos está cediendo las instalaciones para realizar estas actividades, la coordinación de lo que es la parte de seguridad, es competencia, en este caso, de su estado. ¿Ok? De la gobernación del estado. Esta presencia mía, si no es por cinta, ni la presencia del Comisario Concepción es por cinta, ni del funcionario de los Somos de por cinta, y tal, los conozco. Yo les explicaba a ellos la situación que están viviendo, asocando. Las condiciones óptimas necesarias para desarrollar un evento de este tipo. Hay limitaciones de tipo de entrada, de vialidad, de salida. Es por eso que nosotros tenemos que, a la hora de generar una actividad como es la de colegiosis, le debemos brindar las condiciones de seguridad, de practicabilidad, y en la parte de ordenamiento, de orden público. ¿Ok? Ese orden público, precisamente, es lo que estamos coordinando hoy en día. Las actividades se van a dar. Se lo solicitó, no se supone un error, se quiere involuntario. No vamos a decir lo que fue adreo, sino se supone un error involuntario por parte de quienes están organizando lo que es la actividad del colegio, que sería la asociación de colegios. De manera que no se genere ninguna circunstancia que pueda traer inconvenientes, tanto a la comunidad que aquí radica, como lo que tiene que ver con el sector de la lobby, el sector de... desde el personal, vamos a decirlo así, hasta... hasta las instalaciones de... esta actividad se va a generar el día viernes 25, es decir, la que... esta es el perecho ahorita, el viernes 25, y la actividad está programada en función. El viernes 25, arrastraría la actividad que es 2 a 12 pm. El día sábado estaría de 11 am a 12 pm. El día domingo, de 11 am a 12 pm. Yo, antes de que ustedes llegaran, y expusieran lo que es la parte de orden público, la parte de la esquina, y algo fundamental, de manera que a las 11 de la noche, nosotros estuvieramos apagando, los equipos de los anillos, y la gente, si empezara a retirar, la que quiera, porque no, a las 11 de la noche no va a ir a hospital, pero ciertamente, los que quiera son los más orgullosos, en el rato. ¿Sí? O sea, todos... Ok, ya. Entonces, ¿qué estamos evaluando? ¿Qué estamos evaluando? ¿Qué estamos evaluando? ¿A los 11 a 12? ¿A los 12? ¿A los 12 de la noche? ¿Por qué no cambien los 12 del 15? Claro, entonces, ahí es donde, bueno, ellos están con la policía, hasta ahorita, no se ha discutido, el cambio de choral, pero ciertamente, el estudiante, el estudiante, lo devaluado un poco, a ver, en la medida, de que coordinemos, que no afecten, ni tanto a la comunidad, pero que no se vea afectada, la actividad. Yo les pido, la mayor comprensión, la mayor colaboración, porque esto es como una actividad, del club. Tal vez, la actividad que se generó en enero, o la que se generó en general, en lo sucesivo, sí, ciertamente, es lo que corresponde, a la feria del sol. Si hubiese habido otro sitio, venga con seguridad, que esa actividad, no se estuviera generando aquí. ¿Ok? El año que viene, va a ser totalmente diferente, ya gobernador, estamos en negociaciones, con un terreno que se va a activir, que es un terreno que nos parte, nos están donando, y otro, para, ciertamente, o sea, estos tres días, circunstanciales, en función, de la actividad que se va a generar. Y es por eso, que la gobernación del estado, a través del, comisario de confección, este, va a brindar, el apoyo, necesario, y yo les voy a dejar, que es algo, para que vean, la actividad que se va a generar. Eso es, estacionamiento, se limpiar o no puede adrever, y cuando dije no puede adrever, es porque, estos aviones van a destruir una misión. Este estacionamiento, se le va a abrir el acceso, por la parte de arriba, de manera de garantizar, de garantizar, que este estacionamiento, o sea, que esta calle, esta calle, de la vega, con sus trajes, que serán veinte, sin cuenta, no tengo que esperar, que ya se le limpió, incluso la parte de atrás, de manera, que no quede en ningún vehículo, sobre esta realidad. ¿Ok? Entonces, en principio, no vayan a pensar ustedes, que este estacionamiento se hizo, no. Perdón, este es de este, me es cortado, pero lo van a hacer, para nosotros, mejor que nos lo limpie, porque este es privado, y tenemos un problema, con... Claro, por eso es que digo, por eso es que digo, o sea, nosotros, tenemos que evaluar, circunstancialmente, la actividad que se nos va a generar, pero a su vez, si pudiésemos planificar, y eso estoy yo, totalmente ganado, a que vengamos, y a través, de los consejos comunales, de la comuna, organizada aquí, pudiésemos establecer, algunos convenios, gobernación, consejos comunales, para que implementemos, algunas, algunas actividades. la parte de seguridad, y la parte de guiabilidad, la parte de guiabilidad, yo voy a hablar, para dejar, el uso de la palabra, el comisario, de manera que él explique, lo que corresponde, la parte de guiabilidad, nosotros, la vamos a generar, entregar, un estacionamiento público, que sería, este estacionamiento, de manera de garantizar, que sobre este, sobre esta calle, no se nos atreve, abierto por la parte de arriba, de manera de garantizar, que no se nos atreve, ningún inconveniente, ciertamente, hay personas, que viven aquí, entregadas aquí, que no, que no les gusta el colegio, o que no quieren participar, de manera de la actividad, y que tienen el derecho, de entrar y salir, sin ningún obstáculo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que garantizar, esa transitabilidad, en segundo lugar, va a haber un entrenamiento, para los, corresponde a los socios, que será este, el plan de origen, socios del club, que ellos van a venir, con los pases especiales, que fueron entendidos, ahorita los, mil convenientes, sino a la primera hora, de la mañana, que es ciertamente, cuando están llegando los colegadores, y, posteriormente, a la salida, ¿ok? O sea, que durante el día, deberíamos tener, medianamente, una circulación, tampoco les puedo decir, que no van a ver, al inicio de Orfana, poder andar, 10 kilómetros por hora, nosotros caemos a un pico, o sea, les quiero hablar, con la realidad, en segundo lugar, nosotros, a la vista de dejar, al comisario, que es la parte más difícil, este señor, que está aquí, él es, de, Israel, protección civil, nosotros tenemos, que como es un evento serial, garantizar, la seguridad, en función, de, los, de los, de los, de las personas, que van a estar aquí, y eso pasa por tener, servicio de ambulancia, servicio de, de, de paramédicos, o sea, un equipo de gente, que va a garantizar, las actividades, de las personas, que estén, dentro de las instalaciones, un sistema de nebenadores,